Una figura. A ver si nos lucimos esta vez con la figura. Una figura... Como es fácil, podemos hacer una figura un poquito más complicada. Vamos a ver qué nos sale. Un segmento. Otro segmento. Otro segmento. Otro segmento. Madre mía, ¿qué nos está saliendo aquí? Vamos a hacer así. Y vamos a cerrar ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues vamos a ver si encontramos un nombre. Número de lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un hexágono. ¿Regular o irregular? Irregular a tope. Porque sus lados y sus ángulos son más distintos, no pueden ser. Y además, podríamos decir que tiene dos concavidades. Un ángulo de más de 180 y otro ángulo de más de 180, que hacen una cavidad y otra cavidad. O sea, este sería dos veces cóncavo, bicóncavo, bicóncavo. Fíjate, hay lentes de las gafas, que según el defecto que tengas visual, te ponen una lente bicóncava. Una lente que es así. Una lente bicóncava. O sea, esto es el vidrio. El vidrio. Aunque no lo parezca. O sea, más delgadito por el centro que por los extremos del cristal. Estas son lentes bicóncavas. Bueno, pues este sería un hexágono bicóncavo. Nos dejamos de rollos y vamos a hacerle su simétrico respecto al centro. Al centro, al centro, al centro, al centro. Para que nos salga una cosa por aquí, que tenemos pizarra. Pues vamos a poner el centro aquí. ¿Eh? Y para que no tengamos que prolongarlo, vamos a acercarlo un poquito más, que no tenemos la regla muy larga. Vamos a ponerlo aquí al centro. Ahora, aquí. Centro. A sus vértices les podemos dar nombre. El A, el B, el C, el D, el E y el F. Esos serían sus vértices. Y ahora, uno por uno. Vamos a seguir cierto orden. Orden alfabético. Como para pasar, listo, igual. El A. Madre mía, que no me salga fuera de la pizarra. Si me sale fuera de la pizarra, me permitiréis que cambie el centro, porque si no, vamos a probarlo. Vamos a probarlo si se nos ha caído por debajo de la pizarra, que sería una pena. Bueno, a ver, en la prima, a seguir de aquí. Aquí. Ah, pues no. Bueno. Menos mal. Esperemos ya que los otros no salgan. Este sería, el que está más arriba, es el que sale más abajo, con la central. Ahora, seguimos ya con el resto de los otros. Tengamos el B. El B. Ahí. Posiblemente tenga que prolongar. No sé cuándo, luego miraré si tengo que prolongar. El C. Mira el C. El C. El D. El D. El D. Atropellamos a la letra E. Seguimos, 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 todo lo menos de la regla. Y A. Y a lo mejor tenemos que prolocar. El E. El E. Y el F. Tenemos que tener ahora cuidadito cuando hagamos los simétricos, porque aquí nos están saliendo muchísimas auxiliares juntas. Bueno, venga. Vamos solo por uno. El A ya lo tenemos, y lo vamos a poner aquí. A' Arriba. El B. Del centro al B. Y la recta del B. La recta del B. ¿Qué es esta? A ver, ¿cuál es el B? Caramba, estoy tonto. B está. Le voy a hacer aquí dos muesquecitas para saber qué sería. Llevamos la distancia del B al centro. La recta del B a esta. Mira, guardate. Justo. Como decía mi madre, a los justos quiero Dios. ¿Eh? La C. La recta del B está. Que es la que sale allí por encima de la B. Aquí. Séptima. El D. A ver si tenemos bastante o debemos de prolongar. Y... Nos ha sobrado un pelín. El D. D' El E. El E. ¿Qué es esta? ¿Eh? La que nos queda. El F. El F. El... 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 F' Bueno, pues ahora, meticulosos, lo más exactos posibles, y a unir los puntos tal como están unidos aquí. El A con el B. Pues unamos el A' con el B'. Cojo el instrumento más pequeño. Y ahora, ya tengo que apretar un poquito más, porque ahora son principales. los letras. El F. El E. El E. El E. El E. el F. El E. B' C' 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 D' D' E' Hay que calcular, ya lo ves, por donde pasará la tiza, quiere ser un poco adivinos. E' 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 F' E' E' F' E' E' F' E' F' E' 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 F' Y tenemos nuestro hexágono bicóncavo, simétrico respecto al centro, o que si te das cuenta esta, boca abajo. Y cuando viene hace así, se despliega y sale el simétrico. Si estas figuras, según te dije ayer, logras darles un poquito de colorido con algo, se hacen más notorías. Esto era la simetría central. Yo creo que ha sido lo más fácil, por eso nos hemos atrevido con una figura un poco más complicada. En el próximo vídeo haremos mezcla de movimientos, que dará una cosa muy interesante. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!